¿Qué pasa con el juego argentino? Eh Nahuel, después de hablarme del partido River Independiente, porque lo único que puedo ver es Domingol, no pienso pagarle el champana de Michelis, así que estoy escuchando nada más. Después, si querés, hacerme una síntesis, ¿qué pasó? Bueno, te cuento. Lo primero que te puedo decir es que en el juego argentino con ganas se llegan a resultados más que con juego. Ves mucha gente que corre, que mete, que empuja, y eso muchas veces alcanza para ganar, no sé si el campeonato, pero por lo menos partido seguro. Y en el primer tiempo Independiente quiso, intentó, no pudo, no supo. River, cuando todavía no había pateado al arco, se encontró con un gol después de un desvío en un defensor. Y ahí Independiente siguió jugando igual, llegó al empate con una muy buena jugada. Después, para el segundo tiempo, el trámite fue totalmente distinto. Independiente ya estaba más concentrado en lo que le había sentido que había sido un robo contra Barracas. Y la gente, jugadores, cuerpo técnico, estaba más pendiente de lo que cobra el árbitro que de salir a ganar este partido. Y el segundo tiempo fue salir a esperar y a ver cuándo el árbitro te cagaba, básicamente. Y el árbitro no te cagó. El árbitro tuvo un buen partido. Independiente se fue conformando cada vez más. Con el empate, River en algún momento tuvo un leve atisbo de querer ganarlo, pero no tenía ideas como para llegar a nada. Y bueno, así se terminó en ese 1-1 anodino para ambos. Y la figura del partido sigue siendo la misma que desde hace varios en Independiente, que es el Saltita González. Y eso te pinta un poquito de cuerpo entero que se mete, se corre, se traba mucho más de lo que se juega. Porque si la figura, durante varios partidos consecutivos, es un 5 de marca que intenta, que va, pero no es un distinguido, no es bocini. Pega, se raspa las rodillas y juega con el cuchillo entre los dientes. Bueno, ahí te demuestra lo que es el fútbol argentino. Está todo muy apretado, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Son todos muy malos. Así, con este nivel de fútbol en Argentina y en Sudamérica, creo que Brasil tiene para varios años más saliendo campeón de la Libertadores. Deja tu comentario más abajo. Suscribite a nuestro canal activando las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!